Hoy voy a morir de una madre y la asesina de Jesús Este razonismo es el padre, aunque me afecta la salud Me hago el dolor muy ciego, sabiendo que puede ser tu amor Tu marito y te crees que eres muy sabia Amor no pinta conocimiento, yo sé de quién eres tú Mala, tú eres mala, a ti me gusta, a ti me encanta No es mala, pero estás buena, no me importa que seas una canaria Tú me sientes y me apagas, de su vez a la cima y me danza Y es la vaina, me recorraba, tú nací todos los días que me amaba Hoy es la vainita de Italia, el que se siente orgulloso de ser dominicano Y es la vainita de Italia, el que se siente orgulloso de ser dominicano Y es la vainita de Italia, el que se siente orgulloso de ser dominicano Y es la vainita de Italia, el que se siente orgulloso de ser dominicano Y es la vainita de Italia, el que se siente orgulloso de ser dominicano Mala, tú eres mala, a ti me gusta, a ti me encanta Tú eres mala, pero estás buena, no me importa que seas una canaria Tú me enciendes y me apagas, de su vez a la cima y me danza Tú eres mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Tú eres mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Tú eres mala, tú eres mala, sí me gustas, así me gustas Tú eres mala, unaaya, yo me gustas, así me gustas, así me gustas ¡Santa ¡Santa night! ¡Santa, listen! ¡Gracias!